El secretario del club Lagartijas al Sol, Javier Valverde, fue el encargado de presentar la cuarta fecha de las rutas Pueblos Mágicos, la cual se realizará el próximo 30 de abril en el municipio de Nochistlán. La ruta es un trayecto aproximadamente de 130 kilómetros, es una ruta familiar, es panorámica, ahora en esta ruta nos toca un poco de velocidad, porque en otras rutas pasadas es más extrema. Aquí dada la tipografía de Nochistlán, es más bonito, es un paseo entre la sierra, hay muchos pinos, pasamos por varias comunidades como es La Jabonera, Monte de Llanes, Plan del Sau, Monte de Duranes, Campamento, Mesa de Frías, Langostura y llegamos a Puerto del Viento, que es la parte más alta, donde de ahí se apresa el cañón de Juchipila y se alcanza a ver Juchipila también, ahí es donde vamos a hacer la comida para los participantes de la ruta, para después continuar hasta Gabriel López, Paso de Orozco y para retornar ya aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde a Nochistlán. Con imágenes de Hugo Leandro para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.